Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estéis disfrutando muchísimo de las vacaciones, que estéis descansando, desconectando o sin parar como vosotros prefiráis. Yo la verdad que, bueno, pues ya me he ido de viaje a Tenerife, ha sido un poco caótico pero muy bien y ya estoy de vuelta por casa, así que, nada, muy contenta y disfrutando mucho de tiempo para mí. Y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo por aquí y por mi Instagram, que por cierto, si no me seguís os lo dejo por aquí debajo por si queréis golismear mis fotillos, los stories, etc. Y es un vídeo de recetas fáciles, sanas, rápidas y fresquitas ahora para verano. Hay ideas tanto de comidas, cenas, expanses entre horas, postres, así que nada, espero que os guste un montón, que os ayude a daros ideas para, pues eso, para ahora que no apetece tanto cocinar, apetecen cosas más ligeritas. Que me harían muchísima ilusión y me encantaría si probáis alguna receta que me etiquetarais y que me la mandarais, porque cuando me enviáis fotos de cenas para vagas, la verdad que me hacen muchísima ilusión y me haría muy feliz. Y nada, que si acabáis de empezar por el canal, me presento, mi nombre es Ana y tengo otro canal aparte de este, que es más de moda, de style, belleza. El otro canal es de vlogs, donde subo vídeos pues más informales, más de rutina, del día a día, cuando viajo, etc. Así que nada, si os gusta ese tipo de vídeos, os lo dejo por aquí arriba. Y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar. Para esta receta vamos a necesitar chocolate negro, mínimo 85%, en este caso de Mercadona, agua de coco y fruta cortada, que yo para ir más rápido compré los lados que ya venden congelados también en Mercadona, de mango, fresas, frutos rojos, pero bueno, podéis congelar vosotros la fruta previamente en el congelador a vuestro gusto. Y moldes de helados, que estos yo los tengo de un bazar, pero también venden por internet y de silicona, que son mucho mejor para luego quitarlos. Cantidades de fruta es un poco a ojo, la verdad, es ir probando también en función de la cantidad de helados que vayáis a hacer. Y bueno, yo fui probando y tuve que repetir varias veces el proceso hasta tener suficiente para llenar los moldes. Y el agua de coco lo mismo, yo iba probando y iba echando según veía que estaba más o menos espeso la textura que a mí me gustara, que considerara para el helado. Luego simplemente es, pues con la mezcla ya triturada, ponerla en el molde. Yo hice en este caso dos de mango y luego iba a hacer dos de fresa, así que repetí el mismo proceso con unas ocho o diez fresas. Y lo mismo, ir probando con el agua de coco hasta conseguir la textura deseada. De igual que se queden trocitos, a mí me gusta así mejor, no todo tan puré. Y llenamos los dos moldes restantes, en este caso el mío. Puse los palitos y al congelador mínimo cuatro horas para que esté la textura bien perfecta para luego el helado. Lo siguiente es fundir onzas de chocolate negro, pues dependiendo, yo para los cuatro helados creo que utilicé como unas seis o ocho onzas de chocolate. Y también tenéis que ir probando un poco con el microondas el tiempo en función de la temperatura, la potencia de vuestro microondas. Pero como un minuto, minuto veinte para fundirlo y cuidado de que no se os queme. Y luego simplemente es ir haciendo la cobertura por todo el helado con una cuchara, ayudándoos. Y vamos, la textura es espectacular. Y esto es increíble para entre horas merendar como snack, buenísimo. Para la ensalada de lentejas y arroz lo que hago es que mientras que dejo el agua a hervir voy cortando los tomates cherry, voy partiendo el aguacate en tiras con este cachivache que tengo que la verdad que es una pasada porque te lo corta ya en tiras. Y pongo pues eso, la cantidad de lentejas, que esta es una mezcla que compra en un mercado, que lleva varios tipos de lentejas y arroz basmati, suelo poner pues entre unos 40-45 de lentejas y el resto hasta 70-75 de arroz. Y lo meto en una olla a hervir junto con un huevo para que se vaya haciendo duro también y lo pongo 12 minutos con el temporizador. Una vez pasados los 12 minutos lo que hago es escurrir bien las lentejas y el arroz y cuando ya se ha enfriado un poquito para que no esté súper súper caliente, porque al final la idea es que sea ensalada y que sea una comida fresquita, es ponerlo en un plato todo o si lo vais a hacer para llevar, que yo a veces me lo hago para ir a la playa o por ahí, pues en un tupper. Añado los tomates cherry, corto las tiras de aguacate en daditos también y se lo añado y el maíz dulce que me chifla y me vuelve loca y también me gusta mucho añadirle a este tipo de ensaladas. Luego nada, ya lo que hago es pelar el huevo duro cuando también se ha enfriado porque si no me suelo quemar los dedos aunque soy un poco ansia y lo corto también en trocitos para poderlo por toda la ensalada, lo mezclo todo y lo alineo al gusto con aceite, orégano, albahaca y está buenísima. Para el hummus vamos a necesitar unos 400 gramos de garbanzos escurridos, que yo compro estos ya que van cocidos. Vamos a añadirle también 70 gramos de agua, normalmente es preferible una batidora de mano pero como yo no tengo pues la de vaso es lo que me queda. Añadimos también unos 40 gramos de aceite de oliva y lo siguiente va a ser exprimir el zumo de un limón más o menos, son unos 15 gramos de zumo de limón pero bueno, normalmente yo ya por experiencia me sale que es un limón entero. Normalmente ponemos un diente de ajo pero yo le pongo la mitad de un diente de ajo y luego 25 gramos de tahini, que el tahini es sésamo, o sea pasta de sésamo triturado que lo venden, yo lo compro en Consum pero lo venden en Carrefour también y en un montón de supermercados y la verdad que le da muy buena textura y muy buen sabor y a mí me gusta. Nada, trituramos todo hasta que esté la textura que nosotras queramos y yo lo que hago es añadirlo a un bol, la verdad es que sale bastante cantidad pero a mí me encanta porque así tengo para varios días y luego hay que sazonar a gusto con pimentón dulce. A mí me chifla el pimentón dulce así que vais a ver que le pongo un montón y además que cada vez que se va gastando como la primera capilla de pimentón que se queda ahí cuando lo pones, le voy echando cada vez que voy a comer y luego le echo un poquito también un chorrito de aceite de oliva ahí bien abundante y nada, normalmente me lo suelo comer o con picos o regañas o en este caso pan de pita que tosté es como más me gusta comerme hummus. Yo lo que utilizo es este pan que compro en Carrefour que me encanta que es noruego con hierbas y sal marina las frambuesas las que más me gustan son las de Mercadona, la verdad que he probado en un montón de sitios y siempre acabo en esas y luego utilizo salsa crema balsámica de salsa de vinagre de Modena, estoy yo un poco para allá y nada, lo que hago es con el cachivache este que os he enseñado antes pues cortar los aguacates, desquito el hueso la verdad que es fantástico este utensilio, no me acuerdo donde lo compré la verdad si no os lo diría pero es lo más y lo corto en tiras también para así ponerlo en la tostada y que sea mucho más fácil lo voy a lo siguiente después de lavar las frambuesas que ya tuve un pequeño percance de los que me sigáis por Instagram ahora no sabéis con las frambuesas sin lavar, pues las voy poniendo partidas por la mitad por toda la tosta y ya lo que hago es pasarla a un plato para que quede más bonito, llevármelo al salón para cenar y ponerle un poquito de crema balsámica de Modena y bueno de verdad no podéis haceros una idea de lo espectacular que está el contraste de las frambuesas con el aguacate pues para el paté de aceitunas necesitamos unos 100 gramos de aceitunas de la variedad que queráis luego un poquito de una cucharada de orégano, mejor si es fresco, pimienta negra, en este caso la mía es tanto negra como blanca porque lleva mezcla y aceite de oliva virgen extra, también un poquito al gusto, un chorrito a ojo batimos como siempre digo mejor con una de mano pero yo no tengo y cuando ya tenemos la textura deseada pues simplemente lo ponemos en un bol yo le pongo regañas porque me encanta comerme este tipo de patés con regañas y a disfrutar, está buenísimo así que es un snack súper fácil y muy muy rápido y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya dado ideas y ponéis en práctica acordaros de etiquetarme y nada que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo